¿Cómo te cuento el silencio que me atrapa cuando hablo? Silencio que me asesina dejándome sin palabras. ¿Cómo te digo que pienso si nada levantamos nada? Tú no escuchas lo que siento y yo tiro la toalla. Cuando ya bajo los brazos, ¿por qué no haces la voz nada? Tú sigues en el combate mientras suena la campana. Saco mi bandera blanca, te hagas la estafa de perrosa. Sentirme lo que yo quiera, pero a veces se me atoran. ¡Olé! ¡Qué bonito! Mucho amor, ¿qué no se está pasando? Que sin vivir, ya sé, todo era blanco y a la gris. Que sin vivir, ya sé, todo era blanco y a la gris. Si no podremos daño a nuestro corazón. ¡Olé! Si no podremos vivir el uno sin el otro. ¡Olé! De pronto dices que quieres, que te dejes y no me abra. Más miedo me da silencio, si me grita tu mirada y la de vueltas que doy para resolver la historia. Estoy intentando convencerte, que a mí me falla esta maldita memoria. Y qué bonito que sueños a veces nos reconciliamos. Luego siempre me despierto y no recoges mi abrazo. Y te espero en mi guarida mientras suena un triste canto. Con esta hora de despedida y cansado de fracaso. Que sin vivir, ya sé, todo era blanco y a la gris. Enciende la cara y el temor. Enciende la cara y el temor. Que de amor caemos en la trampa otra vez. Porque no nos reglamos de una vez. Y no te hacemos caño al corazón. Si no podemos vivir el uno sin el otro. Y no te encanta. Ale, ale. Adiós... ¡Hole! 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 ¡Hole!